Por ahí cuenta una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales se dieron de puñaladas ahí entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba y a las tres por separado les decía que las amaba pero a ninguna guerrilla nada más las engañaba Tu cita era de la costa del charco azul maré Estela era de Reynosa la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Cuentan que en laguna seca cuando la gente pasaba se oían gritos de mujeres cuando el sol se ocultaba eran aquellas valientes que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón rezaba sus oraciones con todo su corazón y quien había de pensarlo que ahí murió en el panteón Tu cita era de la costa del charco azul maré Estela era de Reynosa la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés y los ex de la banda primos como paloma que vaga errante sin rumbo fijo ni dirección navega y cruzo los ríos y mares sin paz ni abrigo ni protección de sur a norte cual un bohemio crucé la patria donde nací buscando abrigo, dicha y consuelo no hay quien se duela pobre de mí ¡Jajaja! 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 Desde mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quería Desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado que lloro a solas mi padecer Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Ay, 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 vamos a ir conmigo Es que quise mucho no podrás ¿A quién? Eh Y que mi cariño no tuviste a más Te pedí mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, vencí sin llorar Solo sufrimiento intenta mi vida No se llaman de ese lado Fue estrecho, vencí borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y que sabe cuándo te podré olvidar Fue ilusionado el caballón Es una aventura lo que tú buscabas Por confiar donde fui a caer Fue estrecho, vencí borrarse Fue estrecho, vencí borrarse Y aún después de todo yo te sigo amando Fue estrecho, vencí borrarse 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 La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas No más Ya muerto, voy a llevarme Ok, yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin Chin, el que no cante, dice No más Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más Ódice Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin Chin, el que no cante Dice No más No más No más No más No más Es de Jerez Agatecas Humilde y trabajador Dedicado a su familia Hombre de mucho valor Decidido a cualquier cosa Para defender su honor Un día salió de su tierra Junto con unos amigos Llegaron hasta Tijuana Cruzaron para Estados Unidos Nunca pudo imaginarse Que lo tomaran cautivo Le achacaban varios cargos Decían que era traficante Señores, soy campesino Yo no le hago daño a nadie Desierto cruce ilegal Pero no soy traficante No soy soy campesino Por la una semana No soy campesino Y no o no No soy campesino El oficial no hizo caso, a la corte lo mandó Un juez dictó su sentencia a diez años de prisión Y el día que lo trasladaron, ese día se les peló Se llevó como rehenes, a un sargento y a un mayor Ahí les dejó una nota, no encontré otra solución A eso ustedes me obligaron, ahora ya saben quién son Ya me voy para mi tierra, ya no quiero andar ausente Por buscar algo mejor, me convertí en delincuente Profugo de Zacatecas, así me apoda la gente Domingo compró unas parcelas de un terreno mal sembrado Con unas matitas verdes que no se comía el ganado Pero él nunca se dio cuenta, que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba por la región del Aguajén Pa' ver lo que se encontraba o cómo andaba la cosa Desde el aire divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando las matas miraron Por eso aquella avioneta a Pachingán regresaron Un helicóptero negro, otro día les mandaron Llegaron a las parcelas, era otro día muy temprano Pero los trabajadores de noche se levantaron Le dieron duro al machete Toda la hierba cortaron La federal michoacana al ver sola las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tiniebla Las torturas federales de esas que nunca se olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile, entulbo y tehuacanes, se le escapaba la vida La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos Cantaremos el corrido De Antonio López Treviño Lo mataron sin testigos Aquellos que con cariño Creyó sus grandes amigos En Reino Sata, Maulipas Una mañanita fría Se pensó en un disparate Decían que la policía Muestro encontró al aguacate Aquellos que lo mataron Sabían que era todo un hombre Y en confianza le ocultaron Que a traición lo matarían Porque a Antonio le temían Le gustaba el aguacate Con la muerte andar del brazo Porque nunca le importó Matar a sus enemigos O ser muerto en la balazos Y ahí le va un saludo Para toda esa gente pesada De Reino Sata, Maulipas Compadre La noche que lo mataron Hubo una cita de novios Para ponerse de acuerdo Él hizo novia querida La fecha del matrimonio Mas la muerte lo esperaba Con un pie ya en el estribo En su carro nuevecito Los traidores lo mataron Y ocultaron su delito Uno de los criminales Lloraba desesperado En su tumba con tristeza Como queriendo borrar Con el llanto su vileza Bueno aquí ya me despido Pues la tristeza me abate Aquí termina el corrido De Antonio López Treviño Alias Toño el aguacate Ahí es Sinaloa En la red de este gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares era el rey Y en la perra tapatía Y ha echado el guante Y ha echado el guante la ley Y va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra Tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado Si hay el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Hoy que lo dejara libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos Ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación Música A su altura estoy seguro Que no la ordenó el teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza pa' dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores Apreten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Apreten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Y yo le quiero montar A esa yegua por ligera La reina de los carriles Que le llaman la pollera A los dos años de edad Empezó a ser la campeona En San Ignacio ha nacido Corriendo como una leona Derrotando aire en San Pedro A un caballo de la loma La soberana del norte En carrera de los carreras En carreras la mejor Al gato negro en Chihuahua La corona le quitó Pregúntenselo al cubano Cómo le fue allá en Torreón Espo de Gómez Palacio La pollera muy activa Hizo que tragara el polvo Una potranca muy fina Ahí le quitó Lo invitó A quien llamaban la quina Y arriba San Ignacio Y toda su gente prima De Coahuila a Zacatecas De Chihuahua hasta Durango Corredores de caballos La pollera está retando En el rancho San Ignacio Allá los está esperando Gritaba toda la gente Qué bonita así la pollera La potranca va bailando Para que todos la vieran Y más si escucha un guapango Con la banda lagunera Mi comarca lagunera Tú que al desierto has vencido Los triunfos de la pollera Tú también fuiste testigo Ahora ya nada le falta Pues ya tiene su corrido La pollera se despide Se va un rato a descansar En San Ignacio En San Ignacio, Coahuila A todos los va a esperar Pa' que vayan y le quiten La costumbre de ganar Cruzaron por el desierto Para llegar a Tijuana En una casa de muertos Llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llegaban en la carroza Con papeles arreglados Era Rosaura Santana El otro Juan Escalante La primera era Tejana El segundo traficante Al llegar a la garita Cansados y polvorientos La policía de Sonorita Aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Pasarían al otro lado Y ahí le va un saludo Con mi compa Cheroke Vámonos con París Todos querían ver el muerto Los policías de la aduana Pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Señores creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría hecha bola Al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Cayo Rosabra Santana Lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana El gobierno americano Está coloured con ch artillery Esa cosa En van 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 Por Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche, hasta las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando a un retrato, sin decirle a nadie cual es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche, hasta las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando a un retrato, sin decirle a nadie cual es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó No a todos les queda el puro No más a los osos y cones, mis enemigos los viro para abajo y muy ojones Como yo a los conejos, chiquititos y orejones Ando libre como el viento, donde quiera me paseo Con una barbie a mi lado y en mi bolsa muchos besos En la cintura clavado, un fierrito pa' quererlos Que me traigan a mi mesa, cazadores reposados No se fijen cuánto vale, yo pago todos los tragos Porque mi bolsa no llora, así somos en Durango Y también por Gómez Palacio Cuñado Yo sé que muchos ahí dicen que soy brusco y presumido Es que a toditas las viejas les gusta que sea atrevido Por casadas y solteras, por ellas soy bien querido Me dicen el maridoso, de lana siempre ando hablando Traigo botas de avestruz y un celular en la mano Yo amanezco una charchina, una garrita del año La sierra me da pa' todo, de lana ando bien forrado Que me siga la temporada, puerto distinto al poblado Que me toquen con la banda, puro corrido pesado Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios De vicios tengo y los tengo bien arraigado De ese borracho jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el drago Si tomo vino, yo a nadie le pido fiado Si tomo vino, yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Me es preciso decirte que no te he olvidado Es preciso decirte que no te he olvidado Es difícil a veces arrancarse del alma Lo que más se ha adorado Y aunque quiero olvidarte y sacarte de mi pensamiento Ahí estás corazón Ahí estás corazón Siempre, siempre, siempre muy dentro Y es que no puedo olvidarme de ti Te juro que en las noches de pensar se me va el sueño Y es que no puedo olvidar tu calor Tu beso, tus abrazos, que me siguen persiguiendo Que me has dado mi amor Que te sigo queriendo Y aunque intente fingir Para que vida mía Para que vida mía Yo no puedo parar Y aunque intente fingir Te juro que en las noches de pensar se me va el sueño Y es que no puedo olvidar tu calor Tu beso, tus abrazos, que me siguen persiguiendo Que me has dado mi amor Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Y tú me engañabas y me hacías llorar Solo sufrimiento distresa mi vida Y ese cruel desprecio no podré olvidar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer No te pierdes Y yo por confiado donde fui a caer Y yo por confiado donde fuese Solo sufrimiento disteza a mi vida Y ese cruel desprecio no podré olvidar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Con placimos pues la aventura ¡Ay no más para las cocas viejo! ¡Ay no más para las cocas viejo! ¡Ay no más para las cocas viejo! por la calle, veas que feo se siente, después que fui su marido y me cambió de repente, me dijo que por ser pobre y por ser, a quien se lloró, nunca me sé que el destino un día cambiara mi suerte, ahora que soy hombre rico y me he visto diferente, pensar en regresar pormigo y volver que ni lo piense, ayer la vi por la calle, allá sus ojos dorados, tenías su boquita hecha, sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho y mi mala, mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla. Estaba toda golpeada, y allá sus ojos dorados, tenías su boquita hecha, sentí ganas de ganas de abrazarla, y entre mi pecho y mi mala, mejor me di media vuelta, tal vez podrá. ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Quién quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor, yo te estoy adorando, y a veces, y no sé qué hacer, quisiera, para que te fui a conocer, que es un caso perdido, que un día te fuiste de mí, y hoy vuelve. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú vives feliz, y a mí, con vuelve a su bebé. ¡Saluditos a todos! ¡Saluditos! ¡Saluditos a todos! ¡Saluditos a todos! ¡Saluditos a todos! ¡Saluditos a todos! Recorro Desde la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer En más de bajo Que un día te fuiste De mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Y te maldigo Que ganó Mejor Unido y feliz Y a mí Que me lleve el diablo El cuerpo me está temblando Pero no crean Que es por frío Es que amanecí bien crudo Dejistear con mis amigos Andábamos de parranda Todos andamos Jodidos Puras botellas de revi Es lo que todos tomaban Y una que otra de tequila Para calentar garganta Que nos toquen un corrido Pa' que baile la plebada Pues esto es una rutina De cada fin de semana Son puras noches de ambiente Con todos mis camaradas Tienen de la sin semilla Y de la blanca Y de la blanca lavada Al llegar toda mi raza Se empiezan a saludar Se empiezan a saludar Vienen con unas muchachas Que les gusta Son de las que a mí me gustan También les saben entrar También les saben entrar Hay que loqueras señores Con cerveza y algo más Con cerveza y algo más La fiesta no se ha acabado El tiempo nos va a sobrar Así que caiga un norteño Y una banda pa' bailar Con pura música buena Empezamos a tomar Los canelos de Durango Y el popa Juan Villarreal Y puro corrido bravo Del dueto Luis y Julián Y el popa Juan Villarreal Y el popa Juan Villarreal Y el popa Juan Villarreal Voy a hacerte una canción Pa' cantarte con mi lira Y aunque te pida perdón Ha de ser de despedida Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más mentiras Te lo digo sin dolor No es una canción de amor Más bien viene con reproche Pues pienso que así es mejor De oro va a ser este broche Sé que he sido un trovador Que a ti te canto de noche Y que se robo tu amor Ahí te dejo mi canción Que te dice lo que pienso Si fuiste mi gran amor Muy por ti nada siento Mereces un gran adiós Te lo digo muy contento Voy a hacerte una canción Pa' cantarte con mi lira Y aunque te pida perdón Ha de ser de despedida Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más mentiras Te lo digo sin dolor No es una canción de amor Más bien viene con reproche Pues pienso que así es mejor De oro va a ser este broche Sé que he sido un trovador Que a ti te canto de noche Y que se robo tu amor Ahí te dejo mi canción Que te dice lo que pienso Si fuiste mi gran amor Y por ti ya nada siento Mereces un gran adiós Te lo digo muy contento Entre hierba polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Tenía fama de bandido Su padre era un traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Ramiro tenía 15 años Cuando le dijo a su padre Vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro pasó nadando El río bravo aumentado Y así llevó a quien le encargó Los compradores de polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con polvo y cajas de parque La droga empezó a gustarle Hasta hacerse un drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le darían Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistol La escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Él solo se disparará En presencia de su madre Vale pues Colachi de corridos Ahí quedó No hubo tiempo de nada 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 ¿Por qué preguntas si conoces mi respuesta? ¿Fuera caretas o pretendes que te mientan? La dignidad y la fe no se reviendan Vuelve a sus brazos, yo te borro de mi agenda El interés tiene pies convencieros Nada perdiste, siempre he sido un parrandero Pero no miento, ni me alquilo, ni me vendo Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui convenciero Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero Música De aquí pa'l real Tendrás que llorar de noche Para que el dueño de tus besos nos entere Cuídate mucho de no pronunciar mi nombre Tú mientes bien, anda y dile que lo quieres ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui convenciero Busca otro barco Tú que nadas en dinero Busca otro barco Tú que nadas en dinero Cartera negra De cuero de becerro Pero sé que hará un amigo muy sincero Me la han robado Repleta de dinero Y con la foto De quien yo tanto quiero Música ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen Ruino y enamorado También traía un billetito guardado Que tantas penas A mi vida le ha quitado Cartera negra No volveré a tenerte Y he de buscarte por todo el mundo entero ¿Dónde estarás? Tiraba en un bachurero Y un sinvergüenza Gastando mi dinero ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? También traía un billetito guardado También traía un billetito guardado Que tantas penas Mi cartera y mi cartera y mi cartera y mi amada? Solo consigo donde quiera Yo lo consigo donde quiera Cartera negra No volveré a tenerte Quiero buscarte por todo el mundo entero ¿Dónde estarás? Tiraba en un bachurero Y un sinvergüenza Desagastando mi dinero Por ahí andan contando Que con otro te vas a casar Son habladas las que andan diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mis besos te di Ahora no ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es más fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas mi amor Cuando voy por las noches a verte Te me escondes No quieres salir Tienes miedo a que yo te reclamen Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mis besos Y por eso mis besos te di Ahora no ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es más fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas Piado Voy a cantar un corrido Que quiero que se oiga fuerte Va dedicado a un amigo Que no le teme a la muerte Que con cualquiera se rifa Donde quiera y con su gente Este corrido que canto Lleva un mensaje de amigos Para que nunca se asusten Cuando se junten conmigo Que de las cosas que yo hago Solo mi Dios es testigo Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando me dice a su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en ciguatanejo Los amigos de mi escuela Todos ya hicieron dinero Uno se hicieron doctores Otro ya son ingenieros Todos son gallos jugados Que tengo en mi gallinero Y si la fiesta se alarga El dinero no me importa Pues con mi compa masiaca Las noches se hacen más cortas Llevándole serenata A mi chapa ya encaborca Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando le dice a su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en ciguatanejo No quiero que se anden lejos No te importa el dolor Que me causas Yo nunca pensé Que tu fueras así Te he dado mi vida Y ahora te marchas Sabiendo que te amo Y que muero sin ti Verás que entienda Sereno y con calma Que la vida sigue contigo O sin ti Cuando en un momento Me has matado el alma No se como quieres Que me sientas feliz Soy un hombre muerto Por dentro Ya no siento amor Ni ilusión Has puesto veneno Que mis sentimientos Y en mi corazón Soy un hombre muerto Por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría Y que suerte la mía Enamorarme de ti Esperas que entiendas Sereno y con calma Que la vida sigue contigo Que la vida sigue contigo O sin ti Cuando en un momento Me has matado el alma No se como quieres Que me sientas feliz Soy un hombre muerto Soy un hombre muerto Por dentro Ya no siento amor Ni ilusión Has puesto veneno En mis sentimientos Y en mi corazón Soy un hombre muerto Por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría Y que suerte la mía Enamorarme de ti Si Si ¡Gracias! ¡Gracias! Con el alma hecha a pedazos Y partido el corazón Tus ojos anegados por el llanto Sin saber que mientras tanto Yo te daré el corazón Curé sin cicatrices tus heridas Tú me entregaste tu vida Y fui el hombre más feliz Me llegó tu herido y me dejaste Tú de mí no te acordaste Y me dejaste a sufrir Era tu dueño Yo de ti fui solo un sueño Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Más como dice el refrán ¿Quién da pan al perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro ¡Gracias! Jure sin cicatrices tus heridas Tú me entregaste tu vida Y fui el hombre más feliz Me llegó tu herido y me dejaste Tú de mí no te acordaste y me dejaste a sufrir Era tu dueño Yo de ti fui solo un sueño Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Más como dice el refrán ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro Mientras haya vida en este mundo Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en este mundo Al rayar la aurora en cada día Eres mi alma, mi amor, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce alegría Y haya ser que goce alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras borra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida 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 ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar ni un día más, ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar ni un día más, ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida En estos momentos mi amor, te confieso que yo Te encuentro tan bella para hacerte el amor Pagarte las estrellas, hay tanta inspiración Seguimos sentados los dos, mirándonos fijamente Nunca ha pasado nada, creo que estoy impaciente Va creciendo la pasión y yo daría mi vida Por un momento de amor Y yo daría, daría, daría Mi vida y mis caricias y también mis poesías Te entregaré al corazón En cada canción Y yo daría, daría, daría Todos mis sentimientos Te entregaré a mi ser Cada nuevo amanecer Por ti sería siempre fiel Te lo daría Te lo daría Seguimos sentados los dos, mirándonos fijamente Nunca ha pasado nada, creo que estoy impaciente Va creciendo la pasión y yo daría mi vida Por un momento de amor Por un momento de amor Y yo daría, daría, daría Mi vida y mis caricias y también mis poesías Te entregaré al corazón En cada canción Y yo daría, daría, daría Y yo daría, daría, daría Todos mis sentimientos Te entregaré a mi ser Cada nuevo amanecer Por ti sería siempre fiel Y yo daría, daría, daría Ya cae la tarde También llega mi encanto Voy a buscar otra vez a mi adorada A esa mujer a quien yo he querido tanto Que siempre yo por partes En cada madrugada A una le encuentro tus adorables ojos A otra tu pelo y tu risa encantadora A otra tu cuerpo que calma mis antojos Pero te quiero toda y voy a encontrarte ahora Por la locura de tenerte entre mis brazos Te ando buscando en cada cuerpo de amor En cada risa hermosa que tenga tus encantos Es lo que busco en mis noches de aventura Te ando buscando a ti linda criatura Ya vuélvete a mis brazos Ya calma mi locura Ya cae la tarde También llega mi encanto Voy a buscar otra vez a mi adorada A esa mujer a quien yo he querido tanto Que siempre yo por partes En cada madrugada A una le encuentro tus adorables ojos A otra tu pelo y tu risa encantadora A otra tu cuerpo que calma mis antojos Pero te quiero toda y voy a encontrarte ahora Por la locura de tenerte entre mis brazos Yo te ando buscando en cada cuerpo de amor En cada risa hermosa que tenga tus encantos Es lo que busco en mis noches de aventura Te ando buscando a ti linda criatura Ya vuélvete a mis brazos Ya calma mi locura Cuánto tiempo ha pasado Desde el primer encuentro Desde el primer encuentro Desde aquel primer beso Y la primera entrega Sé que no ha sido poco Pero ha sido muy bueno Sé que no ha sido poco Ya se nos ven las huellas Tú has subido de peso Y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande No cambia ni decrece Con los años se ha vuelto más profundo y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces A ti mi amor A ti mi amor Que con tanta paciencia Que ya la has aceptado Esta vida modesta y humilde que te he dado Esperando a mi lado O mañana mejor O mañana mejor A ti mi amor Que te has dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor A ti mi amor Pero este amor Y tan grande No cambia ni decrece Con los años se ha vuelto más profundo y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces A ti mi amor Que con santa paciencia Que ya la has aceptado Que ya la has aceptado Esta vida modesta y humilde que te he dado Esperando a mi lado O mañana mejor A ti mi amor Que te has dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor A ti mi amor Vamos a avanzar con otro tema Rancherito por allá de los temas Que estamos grabando por acá en vivo De los corridos viejitos Se llama El corrido compadre De don Arturo compadre Se lo enviamos con mucho gusto El ayudante Fierro por la 300 El coyote Y la siempre chingona Banda Teresanta Un tiempo fui campesino Y desde mi niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho ando bien trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Y de Zacatecas Y de Zacatecas El de Durango Hacía algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que cante el coyote Para estar al eres Cantando ya me despido De mi gran ranchito Que me vio nacer Ese ranchío de La Palma Tengo muchas ganas De volver a ver Amigos Tuve una novia Ahí le va compa Javier Compa Carlitos Amigos Amigos Tuve una novia A la edad De catorce años Era muy joven Me faltaba Me faltaba La experiencia Ella me dijo Señor Le tengo vergüenza Vaya si hoy Venga mañana Pa' decirle Pa' decirle la verdad Pa' decirle la verdad La experiencia Si es bien guardada Vente balomita Y vente Acurrucate a dormir Música 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 Y sus alitas, las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho, sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente, acurrúcate a dormir Vente palomita y vente, acurrúcate a dormir Vente palomita y vente, acurrúcate a dormir En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me impire Ni cuajo que se me atore ¡Guerro! No hay cerro que se me atore Aunque tenga jardinero Yo la he de trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale jardinero Pues a ver, a ver qué pasa No hay cerro que se me atore 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 Se olvidan las penas Bailando y cantando Bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila Esta alegre cumbia Deja tus problemas Hay que disfrutar Por eso canta Al son de la banda Olvida tus penas Vamos a gozar Música Esta mi gente preciosa de México Estados Unidos Digo Flores y su banda Una mas atar Goza, goza, goza La vida, gozala Goza, goza, goza La vida, gozala Bailando y cantando Bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando Bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila Esta ley de cumbia Deja tus problemas Hay que disfrutar Por eso canta Al son de la banda Olvida tus penas Vamos a gozar Ah 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 No me llamen traficante Porque no se ha comprobado Porque no se ha comprobado Mejor diga negociante Eso si de los pesados Pues la mercancía que vendo Ah Ah Me ha alivianado Mando trailers bien cargados A los Estados Unidos Para surtir a esas tiendas Que como tienen pedidos Pues la mercancía que quiere Como le gusta a los gringos No se confundan señores Si les digo que una o dos Lo que hablo es de toneladas Calidad de la mejor Cien por ciento mexicana De la sierra lo mejor De arriba sacatecas entero Pariente El patrón es pa' los demás Esa suerte me ha tocado Y orgulloso de ello estoy Me amanezco cuando quiero Por algo soy el patrón Mujeres de las más lindas Las que me miran pasear La reina traigo a mi lado Por cualquier necesidad Pues el aroma que tiene Como me gusta en verdad Ya no pregunten mi nombre Porque no van a saber Tampoco busquen papeles Que nunca van a encontrar Sácatecas pa' mis compas El patrón El patrón Pa' los demás Ojitos bonitos Aquellos que están ahí Ojitos bonitos Los que miren el sueño Se me figura Que vivo mal engreido Y por eso No quieren volverme a ver Pero dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Se me figura Que vivo mal engreido Y por eso Y por eso No quieren volverme a ver Pero dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Yo he sido legal contigo Se me figura Que vivo mal engreido Y por eso No quieren volverme a ver No quieren volverme a ver Quizá la conocí Quizá la conocí Se miraba tan bonita Pero dejó de rezar Y ya se me hizo maldita Con el cinto le he pegado Pero ni así se le quita La hora ya se le llegó A esa mujer maldita O se larga O se acomoda Porque a mí nadie me grita A mi Dios me la mandó Para tenerla cortita Y arriba La chola de Zacatecas Mi amigo Esa maldita mujer Ya me tiene hasta la madre Si salgo con mis amigos El celular ladre y ladre Y si apago el aparato Pa' pronto salí a buscarme De Zacatecas yo soy Y no voy a defraudarnos Prefiero estar encerrado Antes que ser mandoneado Esa maldita mujer Me hace los puros mandados La hora ya se le llegó A esa mujer maldita O se larga O se acomoda Porque a mí nadie me grita A mi Dios me la mandó Para tenerla cortita Ahora que te tengo aquí a mi lado Mi mundo brilla en forma diferente Si solo pienso en ti Vivo para ti Será porque de ti me he enamorado Contigo yo me siento realizado Escucho campanitas en mi mente La culpa es del amor Que abrió mi corazón Para que pueda amarte para siempre Porque contigo Siento que voy al cielo Y hasta puedo volar Cuando dices te quiero Porque contigo Se ha cumplido mi sueño Y ahora voy a desear Que este amor se haga eterno Porque contigo Siento que voy al cielo Y hasta puedo volar Y hasta puedo volar Cuando dices te quiero Porque contigo Porque contigo Se ha cumplido mi sueño Y ahora voy a desear Que este amor se haga eterno Que este amor se haga eterno Y ahora voy a desear Que este amor se haga eterno Y ahora voy a desear Y ahora voy a desear Que este amor se haga eterno Que este amor se haga eterno Y ahora voy a desear Que este amor se haga eterno Y ahora voy a desear Caí la lluvia cruel por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré de la pena cruel Que ha quedado en mi alma al perderte Y todo el día de ayer yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda toca mi ritmo De no que me hace olvidar Todas las chavas bonitas Ninguna se escaparán Y nos vamos bailando hasta la lagunilla Buena fuerte, compadre Caí la lluvia cruel por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré de la pena cruel Que ha quedado en mi alma al perderte Todo en el ayer, yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda toca mi ritmo La banda toca mi ritmo De no que me hace olvidar Todas las chavas bonitas Ninguna se escaparán Caí la lluvia cruel por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Voy a danzar Hoy salí a pasear Cuando me vayas de tu lado Cuando me recuerdes amor Volverás al lugar aquel Donde te besé por primera vez Cuando sientas que me extrañas Cuando quieras regresar Ya mi vida estará perdida En otras caricias y no volverás Cuando me vaya Sentirás que se te va la vida Y sabrás que ninguna caricia De tu mente me habrás de borrar Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando alguien te besa en la boca Mirarás en su rostro el mío De seguro te arrepentirás Cuando me vaya Cuando me vaya Sentirás que se te va la vida Y sabrás que se te va la vida Y sabrás que ninguna caricia De tu mente me habrás de borrar Y vas a llorar Cuando alguien te besa en la boca Mirarás en su rostro el mío Y de seguro te arrepentirás Amor Amor No la manera de aceptar Y no dejarte que te vayas Me estaba ardiendo el alma Te vas Y con tu adiós te llevarás Todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a morir o a sufrir Yo sé Que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez de ti no haberme dado por completo Pero lo hice por amor Aún sé que fue mi error Que mal Yo ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a morir o a sufrir Y que me dejas a morir o a sufrir Y que me dejas a morir o a sufrir Y que te humilas a morir o a sufrir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.